Estamos, recuérdenlo, en vivo y en directo, desde el Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva. Desfile de la Fuente Mágica por Panamericana Televisión. Realmente, así como la Fuente es de ensueño, también la ropa que están los dos de las chicas también es para ponernos a soñar, mi querido Henry. Espectacular. Y con la vista que tenemos atrás de las chicas, definitivamente me siento más...